Quienes sostenemos que la masonería de la época de la independencia era masonería. ¿Y lo que opina Ferrer Benimeli? ¿Cuál es tu primer comentario? Bueno, yo creo que en este punto Antonio Ferrer Benimeli está equivocado. Por varias razones. En primer lugar, porque en la época de la Guerra de la Independencia, no todas las lojas hacían trabajo puramente simbólico, sino que eran muchas las lojas que eran puramente militares. Y otras lojas que tenían un carácter eminentemente político. Y había una mezcla de logias militares y políticas, como es la logia central de la Paz Americana del Sur, que viene en un buque de guerra a Perú, ¿no es cierto? Y que eran todos exclusivamente oficiales del ejército realista español, y que pretendían, ¿no es cierto?, volver a lo que era la Constitución de Cádiz del año 1802. Esa es una logia. Y otra logia que actúa con posterioridad al año 1829, que conocemos el acta de fundación y cuáles son sus fundamentos, sus objetivos, es la logia Independencia Peruana creada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, el año 1829. Incluso trabaja en el Rito de York, y que tiene un objetivo que es esencialmente político, como era darle sentido, ¿no es cierto?, a toda la administración y a la política de Perú y Bolivia.